Una vez más Rayzor demostró de esta lucha que es un campeón mediocre, un campeón que no es digno de llevar el campeonato nacional. No hizo nada de la lucha, la lucha la llevamos entre Cody y nuevamente él no merece ser campeón. No lo digo yo solamente, sino que lo dice la gente también. Rayzor, deja ese campeonato de lado y entrégaselo al dueño del carro infinito, al único que va a levantar ese campeonato. Entiéndelo de una vez por todas y retírate.